Buenas tardes, jóvenes, participantes del Instituto Nueva Luz. Para hoy compartir, pues, el tema correspondiente y para dar indicaciones generales sobre actividades a desarrollar. Vamos a terminar aquí, pues, sobre la historia del dibujo. Sobre la historia del dibujo, y nos indica, pues, que desde la historia del dibujo, en su origen, donde los trazos, donde el hombre dio la necesidad de comunicarse, de expresar sus emociones, sentimientos, necesidades, lo hizo, pues, a través de los trazos realizados en el suelo, trazos realizados en la... En los árboles, en las cuevas. Y que todo esto ha tenido una evolución, desde su inicio, desde la historia, del dibujo sobre las cavernas, dibujos prehistóricos. Todo ha ido evolucionando hasta el momento, y donde conocemos, pues, las diferentes herramientas, materiales utilizados para desarrollar el dibujo. Además de las diferentes técnicas de pintura, que se aplican para, pues, resaltar el color, el forma, textura, detalles, volumen, contrastes, todo lo que conocemos a través de lo que es el color. Además, pues, que la historia, en la historia del dibujo, los primeros dibujos conocidos se remontan a la prehistoria, como los que se encuentran en las cuevas de Altamira, donde nuestros antepasados representaron los... en los techos, las paredes, las grutas, lo que consideraban importante transmitir y expresar, y que de las primeras civilizaciones perduran en escasos testimonios de dibujos que normalmente se... por la fragilidad de sus soportes, o porque eran un medio para elaborar posterior pintura, recubriéndolas con capas de color. Que quizás se fueron perdiendo por... o sea, no había forma de poder conservarla, o que por... sobre esa obra de arte, o sobre esas actividades que habían desarrollado, pudieron desarrollar otras, o quisieron, con la evolución, ir desarrollando otras, cubriendo eso, o dejando en capas cubiertas esos dibujos realizados. En las culturas del Antiguo China y Mesopotamia, el Valle de Índole, o el Antiguo Egipto, nos han dejado nuestras evidencias, muestras evidentes de ellos, de... ideándole los primeros cánones de proporción, en el caso de la proporción de la figura humana, como sucedió también en la Antigua Grecia o en Roma. En esta evolución que ha tenido el dibujo, también en el arte, en la Edad Media, se utilizan profesionalmente el dibujo, generalmente coloreado, para representar sobre el pergamino, los temas religiosos tratados a modo de explicación, o alegorías de las historias escritas, primando los símbolos sobre los realistas. Incluso en sus proporciones, los cánones también incluían en la cultura islámica, donde construyen sus preciosos dibujos, acompañaban aspectos de la anatomía, astronomía y astrología, que eran los temas, o las temáticas, las cuales más desarrollaban sobre esa época, o en esa época. La historia del dibujo en la Edad del Renacimiento, en el Renacimiento se estudia el método de reflejar la realidad lo más fielmente posible, con arreglos a unas normas matemáticas y geométricas, impecables, donde Filippo Buronelechi surge la perspectiva cónica. El dibujo de la mano de los grandes artistas renacentistas cobra autonomía, adquiriendo un valor propio en el autorretrato, en los planos arquitectónicos, y variados temas realistas, como los de Leonardo da Vinci, además de seguir sirviendo como estudio previo, imprescindible, de otras artes como la pintura, la escultura y la arquitectura. El dibujo, el arte del dibujo da origen a otras artes, como lo es la pintura, la escultura y la arquitectura. Y que como se sabe, pues cada una o todas las demás artes necesitan o inician con la aplicación del dibujo como base. Gracias. Entonces, el concepto del dibujo, el dibujo es una forma de expresión gráfica plasmando imágenes sobre un espacio plano, por lo que forma parte de las bellas artes conocidas como la pintura. La pintura tiene como inicio, como origen, como base, el dibujo. Siempre se debe desarrollar primero un boceto o algo previo antes de la pintura. No sea, o ya sea que la persona quien aplica o desarrolle la actividad, ya lo tenga, tenga la práctica y tenga el dominio de la técnica que aplique la pintura sin necesidad de poder iniciar desde un boceto o un bosqueo. Pero en sí, al momento en que aplique la pintura, puede desarrollar o aplicar la forma de cómo dibujar. Dibujo es una de las modalidades de las artes visuales, además de que se considera como el lenguaje gráfico universal utilizado por la humanidad para transmitir ideas, proyectos y un sentido más amplio de su cultura. Dibujo es la modalidad de artes visuales, ya, es un medio de comunicarse, un medio de comunicación, como dicen, es un lenguaje universal, porque independientemente de lo que se utilice, signos, símbolos, formas, señales, utiliza o están aplicando allí lo que es parte del dibujo. ¿Qué es lo que se utiliza? Bien, hay diferencias entre dibujar y pintar. Hay diferencias entre dibujar y pintar. Dibujar y pintar no significa necesariamente lo mismo. Por su naturaleza física, el dibujo es un conjunto de las manifestaciones artísticas conocidas como pintura, pero no forma parte de la pintura como técnica de representación. El dibujo es el arte de representar gráficamente objetos sobre una superficie plana y es la base de toda creación plástica y es un medio convencional para expresar la forma de un objeto mediante la línea o el trazo. En la pintura, la estructura de los planos se logra mediante las masas coloreadas. Vamos a tener aquí el contenido de este. En cuanto a la pintura, la pintura nos indica que la estructura de los planos se logra mediante las masas coloreadas. Las técnicas de pintar y dibujar pueden ser confundidas porque las herramientas son las mismas para ambas tareas. Las técnicas de pintar y las técnicas de dibujar en algunos casos pueden ser confundidas porque son las mismas herramientas que se utilizan para la misma tarea. Para ambas tareas. Pero las operaciones son distintas. Pintar incorpora la aplicación de pigmentos y colores. Pintar incorpora la aplicación de pigmentos y colores. Generalmente aplicados mediante un pincel que son esparcidos sobre un lienzo. Mientras que el dibujo es la delineación de una superficie que generalmente es el papel. El término dibujar. El término dibujar también sugiere un proceso distinto al de la pintura. El dibujo es generalmente exploratorio con énfasis principal en la observación, solución de problemas y composición. En contraste es la pintura tradicional y generalmente es la ejecución o acabamiento del dibujo mediante la inserción del pigmento. Bien, con todo esto el dibujo también cuenta con diferentes elementos que ya hemos visto anteriormente. De diferentes elementos que son el punto, la línea, el plano, el volumen. En cuanto a los elementos del dibujo, el momento de realizar un punto sobre una superficie, sobre un lienzo, sobre un soporte, se está dando inicio a un dibujo. Un dibujo, un punto en el centro de una hoja ya está marcando allí una expresión, un sentimiento, una emoción. En la cual el artista o el dibujante desea representar. El punto es el primer elemento plástico de expresión y no tiene forma definida y existe de varios tamaños. No simplemente el punto es aquella marca pequeñita. El punto también puede ser en otros tamaños o dimensiones más grandes. Otro elemento es la línea. La línea donde crea el movimiento del punto ya que al momento de marcarlo sobre una superficie y lo forma en una dirección ya está marcando allí lo que es el movimiento del punto formando una línea y creando una dirección y con eso crea pues forma o limita o un límite sobre algo. además de que la línea crea un contor crea una forma o una estructura de una composición o crea detalles dependiendo de la forma como lo estemos aplicando sobre el diseño o sobre el dibujo. el punto como elemento con el punto se crean también detalles con el punto se crean volumen se crean formas se aplica técnicas igual que con la línea la línea es el movimiento del punto y con la línea también puede crear aplicar texturas formas detalles volumen luces sombras que se pueden lograr con lo que es la aplicación o la utilización de la línea otro de los elementos del dibujo es el plano el plano es el espacio bidimensional por el cual se desplaza la línea el plano es el espacio bidimensional sobre el cual se desplaza la línea también tenemos como otro elemento el volumen el volumen que es un cuerpo con efectos tridimensionales dado por la luz y la sombra que se logra mediante trazos y técnicas diversas el volumen y el volumen lo puede crear con las técnicas de dibujo con las técnicas de pintura con las diferentes formas de aplicaciones de materiales y técnicas de dibujo y pintura para el dibujo también debemos conocer la fase de ejecución la fase de ejecución de un dibujo las fases de ejecución son el esbozo el boceto el encaje el bodegón la entonación la luz la sombra en cuanto al esbozo es un es un dibujo simple rápido un dibujo simple rápido a manera de estudio con trazos sueltos sin muchos detalles aquel dibujo que quizás hacemos así por movimientos de la mano voluntarios e involuntarios con la idea con el pensamiento que tengamos sobre alguna forma ya sin detalles sin sin volumen otra forma consiste por lo que es el esbozo o el boceto el boceto es un dibujo mucho mayor que el esbozo es un paso más como ir ya dando forma un poquito detallando un poco más sobre el boceto sobre el esbozo el boceto es mucho mayor que el esbozo en pequeño formato sirve como guía para realización de la obra principal donde se define la forma la entonación el detalle la textura el volumen ya que son los otros elementos los otros elementos del dibujo el encaje el encaje es un dibujo sencillo o esquema de colocación del conjunto de figuras a través del uso de líneas y figuras geométricas para obtener la composición la adecuación de la forma y la proporción además de el bodegón el bodegón es muy sencillo recomendable para el inicio de una buena distribución de elementos y también tenemos otro elemento que es la entonación que es la realización adecuada de contrastes matices y claros oscuros luz y sombra para entornar y donde se definen las partes claras oscuras a través de las escalas de grises que sirven para conseguir volumen a la figura la luz la luz define el contorno y el volumen de la figura creando la sombra donde puede ser natural o puede ser artificial también las sombras como otro elemento es el resultado de la luz cuyas clases pueden ser propias en el mismo objeto se refleja del piso o al objeto y a la vez pueden ser proyectadas en el piso el volumen del objeto está sujeto a la luz y a la sombra donde se obtiene mediante la valoración del sombreado con las diferentes escalas de grises naturalmente y donde se tienen las siguientes partes las diferentes partes de de la sombra está la luz el medio tono la sombra sombra reflejada y la sombra proyectada bien vamos a conocer algunos de las de las partes o las fases de ejecución del dibujo que salen que salen de las partes en la zona de las partes Gracias. Bien, las seis etapas, la etapa o fase de ejecución del dibujo están, el adopte un gesto seguro de manera a sujetar instrumentos del lápiz, del carboncillo u otra herramienta de dibujo donde es primordial, pero también muy personal, dependiendo de la persona que esté ejecutando la actividad. Elige el tema, aprende a esquematizar, el croquis toma apuntes, es tomar apuntes de la idea que deseo representar. El boceto es hacer una forma, crear una forma, una composición de lo que deseamos representar. Vamos a verlo acá. Bien, vamos a verlo aquí en este ejemplo. El esbozo, el croquis, el esbozo no es más que aquella idea principal, se hacen trazos, trazos básicos, esenciales, sencillos, sobre lo que queramos, la idea que queramos desarrollar. Vamos a verlo aquí en este ejemplo, el esbozo, dibujo manualzado, el croquis, dibujo más elaborado, donde ya se va afinando, se va mejorando la dirección de la línea, la proporción, la forma, la figura, y los planos que donde está la función final, con dibujos delineados, color, detalles, o sea, de la figura o la forma. Vamos a verlo acá también. La rápida forma previa de un objeto, de una figura, de una forma, la cual queremos representar, ¿verdad? Sin detalles, ahora acá, los diferentes pasos, podemos iniciar o realizar un boceto previo de un boceto, el esbozo, el boceto, el encarrado, sobre una forma, sobre una figura, el encaje sobre alguna forma geométrica, para poder lograr el objeto o la figura final. Bien. El video vamos a ver ahora en la parte de la técnica de pintura. Gracias. 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 Las técnicas de pintura. Una online profesional que conquista a los compradores. Construye una actividad habitual de última generación. Realizala como quieras. Muestra tus productos. Y vende suscripciones. Es la técnica de pintura. Y que se pueden aplicar sobre el diferente... ¿Sí te gustan las manuales? Bueno, tengo que pintura... Conociendo algo sobre o un poco más sobre las técnicas de pintura. Gracias. 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 ¿Quién se va a grabar? 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 o aplicar o desarrollar temática www.kustins.com